y comenzamos con la tercera caída y avanza ahí Prince Jaguar y un soberano patina la espalda y lo que pasa, anunciándonos la tercera pues ya continuamos en curso y de este lado castigando de una manera muy efectiva ahí a Rey Lince y de este lado proyecta la Lince y llega a Príncipe Guerrero en forma de ataque y de este lado aquí Príncipe Guerrero encargándose y se quita a Lince vamos a ver, se prepara ese muchacho que es demasiado pescado pero pues a por todas si lo hace ah que patada le dan ahí a Prince Jaguar y van y lo atacan ahí y van con todo ahí a Príncipe Guerrero y es subido a todo el latero y por allá Rey Lince con Prince Jaguar proyectan a Príncipe Guerrero va Rey Lince y ahora sigue Lince ah que patina le dan ahí ah que patina le da ahí ah que patina le da ahí ah con todo su peso y en envión es más efectivo el golpe y atacan ahí a Prince Jaguar ah que marronazo le dan al peso que se sintió y otro más avanzan ahí ahora sigue aquí Prince Jaguar ah que patadas con toda la fe en el caso y todavía una patada en reversa príncipe Guerrero solicita saquen a uno de este lado dice castigando a Prince Jaguar y de este otro lado a Príncipe Guerrero no le está yendo mejor que está haciendo aquí con todo el peso prácticamente lo arrolló ahí apúntenle las placas del camión que atropelló a Príncipe Guerrero ¡Príncipe! 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 está pensando estrategias aquí están los lisas ahora esperando arriba y un cortés movimiento de cuerda para Prince Jaguar ¡Príncipe! 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 ¡ ¡Solicitamos una adentro! ¡Chiva! 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 ¡Lince! 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 ¡Ah, qué espectacular! ¡Lince! Y le conté esa ahí de manera efectiva a Príncipe Guerrero. ¡Lince! ¡Lince! ¡Avanza, Lince! ¡Qué plasticidad tiene este luchador! Patada en reversa. ¡Lince! ¡Lince! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Un movimiento con alto grado de dificultad! Y vamos a ver aquí. Entra Príncipe Guerrero. Ataca a Rey Lince. ¡Mole, mole! ¡Mantia tu pico! ¡Mantia tu pico! Y quedan tres. ¡Y va a avanzar Príncipe Guerrero! ¡Mantia tu pico! 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 Dejada ahí los cuatro, incorpora a Príncipe Guerrero, lo mismo hace Prín Jaguar, incorporan a sus contrincantes. ¡Vin Jaguar! ¡Vin Jaguar! ¡Vin Jaguar! ¡Ahí estás! ¡Rompe los castigos! Está exigiendo un reclamo, un conteo más rápido hacia el árbitro. ¡Rompe los castigos! ¡Por ahí se había atorado Lince y lo aprovechó Príncipe Guerrero para pegar una desbocadora! Y llegan y de inmediato, aprovechan el terreno. ¿Y qué va a hacer este muchacho? ¡Ah, con impulso! ¡Tercera caída! ¡Ganan los Lince! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Una muy buena lucha! ¡Y ahí está el reconocimiento de la gente para Lince y obviamente para Rey Lince! ¡Ganchen! 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 Gracias.